qué onda camaradas el día de hoy estoy muy contento porque regresamos a hacer un vídeo de algún mantenimiento o servicio de tu vehículo o chequeo en esta ocasión vamos a checar la batería con un multímetro de 10 a 15 dólares tiene un costo esta pieza y es muy fácil checarlo y lo vas a poder realizar las veces que tú quieras ya teníamos aproximadamente tres o cuatro meses que no subíamos ningún vídeo de este tipo porque nos estamos enfocando en otro tema sin dejar a un lado lo que a mí me apasiona que son los automóviles el vídeo anterior fue de los autos que van a llegar en este 2019 y te prometo que está súper interesante en la descripción del vídeo te voy a dejar el link para que vayas comenzamos con el vídeo vamos a ponerlo en la escala de 20 voltios primero que nada deben de saber que va a oscilar entre 12.6 a 12.8 voltios vamos a aprenderlo en la escala de 20 como ya lo mencioné y antes de conectarlos primero tenemos que aprender el multímetro ahí ya tenemos en la escala de 20 voltios vamos a poner el cable positivo al positivo de la batería y el cable negro al negativo de la batería y vamos a ver qué tal está oscilando nuestra batería para ver si está funcionando correctamente podemos ver está dentro del rango está en 12.78 si está en menos de 12.20 quiere decir que tu batería está en mal estado y tienes que reemplazarla así es que recuerda cuáles son los valores 12.6 a 12.8 voltios para que esté en buen estado la batería día de hoy se nos descargó la batería del seat ibiza y es por eso que decidimos pues hacer un pequeño tutorial para que ustedes aprendan a cómo checarla en casa y esto va a ser para toda la vida un conocimiento ya que nada más necesitan un multímetro que ya les dije aproximadamente cuánto vale en pesos mexicanos pues te va a llegar a costar hasta 400 pesos pero vean cómo está oscilando en 12.7 ahí están las dos conexiones si no te agarra bien compra un caimán y lo vas a conectar poco a poco pues ahí está el vídeo camaradas que tengan una excelente tarde recuerden que somos sus amigos de autos criss